Los constantes operativos por parte de la policía dan resultados en la provincia del Guayas. Se capturó a uno de los más buscados de la provincia de Manaví. Tenemos un informe de las acciones antidelictivas ejecutadas por los agentes de seguridad. Veamos. Son constantes los operativos que la policía judicial ha realizado en la provincia del Guayas y de ahí los resultados. Aseguran los encargados de la entidad de seguridad que se logró la captura de uno de los más buscados de la provincia de Manaví. La aprehensión del sospechoso se la realizó en la ciudad de Guayaquil, mientras el sujeto se encontraba realizando trabajos de albañilería. Y luego de varios meses de labores de inteligencia y análisis, se procede a la detención del ciudadano Piloso Mero Ángel Alberto. Este ciudadano constaba como el primer más buscado en la provincia de Manaví por el delito de asesinato. Por otra parte, también se tocó el tema de los robos que se han suscitado a las personas, sobre todo aquellas que están distraídas en el norte de la urbe y que son violentamente sorprendidas por los amigos de lo ajeno. Y hemos procedido a la desarticulación de una banda integrada por tres sujetos dedicadas al robo de personas. Además de que se han intensificado las acciones en varios puntos del puerto principal, la zona comercial, Céntrica, también se dio un operativo en donde se incautó celulares de dudosa procedencia. Con una intervención en el sector de la bahía, donde se han retenido, se han incautado más de 80 teléfonos de alta gama, que se presume fueron robados a ciudadanos en los distintos sectores de Guayaquil. Informó Julio César Saona.